Domingo Fran Baeza y Fede Nicolao quien también realizó la mezcla Solo nos quedan dos pasos para terminarlo La masterización que va a estar a cargo de Andrés Mayo y el diseño y arte de tapa Te invitamos a colaborar con este disco para poder finalizarlo siguiendo los links de abajo Gracias a tu apoyo, Clave va a poder ser realidad Muchas gracias